Este es su programa, el ángel de tu salud, el ángel de tu salud, conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, la voz del ángel de tu salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de cómo atender ese padecimiento llamado pulmonía. Bueno, pero hay que saber qué cosa es, ¿no? Es una categoría de enfermedad que incluye un número de diferentes enfermedades, o sea, agrupa, otros padecimientos que afectan o inflaman los pulmones. Creo que afecta o inflaman los pulmones, pues una gran variedad de agentes patógenos, o sea, de gérmenes. Las bacterias y los virus son los más comunes. Pero también los hongos, los micoplasmas, también algunas sustancias inhaladas que son irritantes, tóxicas, venenosas también. Puede ser, ¿no? Hay que identificar para poder hacer la estrategia más propia, más adecuada. Las personas de edad, pero también las personas muy jóvenes y los que padecen algunos problemas subyacentes, o sea, algún otro padecimiento, son los que tienen el más alto riesgo de padecer pulmonía. La pulmonía viral es la forma más común, quizás de los más jóvenes. Pero hay que considerar que también es menos común en aquellos adultos con un sistema inmunitario, digamos normal. Normal es fuerte, ¿no? O sea, activo, poderoso, bien cuidado. Pues en ellos, bueno, es menos común. Aquí está la clave. Bueno, vamos a escuchar a Rubén. Tiene comentarios bastante. Está adelante y bienvenido. Así es, maestro. Haciendo hincapié en esta información que nos ha dicho usted. El íquen lechuga es una planta muy especial que podemos utilizar en este tipo de padecimientos, este tipo de trastornos del sistema respiratorio. Además, hablando de las plantas que son propias para elevar el sistema inmunológico, pues se puede hacer gran uso de esta planta, ya que eleva el sistema inmunológico. Asimismo, es empleado como un espectorante. En herbolaria, cuando hablamos de espectorantes, nos referimos a plantas que tienen la capacidad de provocar y facilitar la expulsión de las flemas. En ocasiones las flemas están muy pegadas, muy adheridas, cuesta trabajo sacarlas. Entonces, hay que hacer uso de herramientas naturales, de recursos naturales, como lo es el íquen lechuga, una planta extraordinaria, una planta maravillosa. El íquen lechuga tiene la forma de un pulmoncito, con todo y sus alveolos. Adelante, maestro. Claro que sí, tienes mucha razón. Las mismas plantas nos van mostrando, a través de su morfología, de su forma, de su estructura, de su color, el mensaje, ¿no? Para qué parte de órgano es. Una teoría antiquísima que, pues deja de ser teoría cuando comprobamos realmente que es cierto, ¿no? Sí, el íquen lechuga, pues tiene forma pulmonar. Incluso la estructura interna, los alveolos, toda la estructura. Y crece en la naturaleza, es un líquen. ¿Qué significa líquen? Pues que es un hongo y que también es alga, al mismo tiempo que hacen simbiosis, que se aportan, que conviven. Una ayuda a la otra. Y luego a las dos, las dos variedades, lo que es líquen lechuga y en sí, un líquen, pues nos ayuda a nosotros, porque tiene componentes y activos que son propios para atender un padecimiento muy severo de vías respiratorias. En este caso, pues la pulmonía, ¿no? Ya vimos que engloba diferentes padecimientos, pero sin embargo, veamos los síntomas. Tenemos que ir a conclusiones para poder elaborar nuestra formulación, nuestra estrategia de qué plantas utilizar y en qué forma. Entonces, pues los síntomas cuando uno padece o está a punto de padecer o cuando es agudo. Ya cronificado, vamos a ver qué cambios hay, pero sin embargo, puede ser un padecimiento que, si no se atiende, es mortal. Es funesto. Bien, pues experimentamos fiebre alta, tos seca, dolor de cabeza, dolor muscular, no duele todo el cuerpo, claro. Hay debilidad en la persona, pues a duras penas. Se puede mantener en pie, por eso es que es una enfermedad postrante, no lleva a la cama. La respiración es dificultosa. Hemos escuchado mucho este tipo de síntomas asociados a infecciones virales, muy severas, ¿no? Recién, ¿verdad? Descubiertas o generadas o fabricadas, como usted quiera verlo, de todas maneras. En las plantas encontramos la solución, incluso para males que aún no han sido estructuradas en la nomenclatura médica, pero ya las plantas tienen ahí exactamente la solución. En este caso, pues, como menciona bien Rubén, esta planta, el líquido lechuga, pues ha prestado servicios extraordinarios a la humanidad desde siempre, incluso como alimenticia. Esta planta, pues, se ha utilizado mucho para atender a personas que tienen pulmones muy débiles, ¿no? Personas muy enfermizas. Le decíamos antiguamente, tísicos, ¿no? La gente que estaba tosiendo, que estaba pálida, que estaba transparente, decíamos, está tísico, ¿no? Así como tuberculoso. Un término antiguo. Pero, pues, se sigue utilizando, ¿no? Si a él está tosiendo y como a veces lo escuchamos lastimosamente, ¿no? Decimos, está tísico. Bueno, exactamente para eso es esta planta, para las personas que tienen debilidad pulmonar. No necesariamente que estén enfermos. Claro, están fragilizados, pues igual podemos considerar que están enfermos, pero muchas de las veces no tienen la infección, sino así quedaron, ¿no? Con una secuela que se va acumulando cada vez que padece una enfermedad respiratoria, pues se queda ese agotamiento pulmonar, que finalmente si no lo atendemos, pues puede ser funesto o bien puede provocar no sé poco y también va por ahí la misma situación que cuando se agrava, pues es definitivamente cosa de no desear. Bien, en casos más severos, ¿qué síntomas podemos encontrar? Temblores, ¿no? escalofríos. Incluso la persona que hastañea los dientes. Tiene dolor de pecho muy severo. Sudoración. Un sudor enfermizo, frío. Tiene tos. Y aparte tiene una mucosidad verdosa o decimos color ladrillo, ¿sí? Porque hay trazas de sangre. Hay un aumento del ritmo respiratorio y del pulso, ¿sí? La persona jadea, ¿no? Se agita muy fuerte. Además podemos observar un color azulado en la comisura de los labios, en los labios mismos, en las uñas también, color azulado. Esto es causado por la falta de oxígeno. Es lo que decimos, ¿no? La persona pues no está bien. Sus pulmones no están dejando que esté respirando a gusto. Bien, hay que recordar la nariz y las vías respiratorias superiores filtran, ¿no? De manera natural los gérmenes, las partículas del aire. Pero a veces los dos gérmenes que están de oportunistas acechando, encuentran la forma de ingresar a los pulmones. ¿Cuándo la encuentran? Cuando el sistema inmune, pues está distraído, está abatido, está sin fuerza. Y aparte de los pulmones, indefendibles en ocasiones, pues viene la infección. Entonces, pues, es cuando tenemos el padecimiento. También puede ser, ¿no? Que alguna persona sea sometida a un bypass mediante un tubo de tracheotomía, ¿no? Cuando no respira, pues también le ayudan a respirar a través de este procedimiento quirúrgico y pues ahí está el problema de que luego lo hacen tan de pronto tan a la carrera que penetra la infección. O sea, acechan los gérmenes, ¿no? Se inflaman los pulmones, se infectan. ¿Cómo reaccionan? Pues produciendo secreciones, fluidos, pus, fíjense, pus. Entonces, pues padece la persona tos debilitada, un aumento de moco en los pulmones y entonces empieza esta situación que llamamos padecimiento de pulmonía. Cuidado con eso. Bastante severo, ¿no? Bien, pues lo que tenemos que hacer definitivamente es utilizar nuestras plantas y utilizar una buena estrategia. Ya comprendemos a través de las investigaciones actuales que las bacterias y los virus son los más comunes. ya vimos que en las personas debilitadas, pues se muestra la infección muy agresiva. En las personas que tienen buena fortaleza. Bueno, ¿por qué tienen buena fortaleza? Porque se cuidan, ¿no? Porque pues mantienen siempre bien nutrido el sistema inmunitario. Sí, exactamente, ¿no? No cometen excesos, ¿no? Que se desvelan o que abusan de su organismo o que lo contaminan, ¿no? Pero aparte se nutren, ¿eh? Se nutren de manera natural o bien de manera suplementaria, pues también es correcto, ¿no? Pues andamos tan deprisa. Miren, voy a sugerirles para fortalecer pulmones independientemente de la fórmula. Pues suplementos, ¿verdad? Hay que vitaminarse bien. Esto es importantísimo, ¿no? Que la persona se mantenga bien nutrida y si no tiene a veces oportunidad o tiempo, pues tiene que buscarlo, ¿no? Unas vitaminas que salen muy buenas, por ejemplo, para lo que estamos diciendo, los pulmones. Son las que contienen, si quieren anotarle, para que sepan la combinación que ha dado muy buenos resultados, que contenga magnesio y vitaminas D y B12. Magnesio, vitaminas D y B12. No, hombre, esto es elemental porque es lo que requieren los pulmones para que se fortalezcan, para estar preparados, ¿no? Porque estamos escuchando por ahí de que ya andan muchas infecciones peligrosas, mortales. Por lo primero que hay que hacer es el escudo protector. El sistema inmune hay que darle todos los recursos para que de esta manera, pues sea rechazado, sea desactivado el virus o el padecimiento sea breve. La clave de esta combinación, se las doy 2057. Y se utilizan junto con otras, vamos a utilizar un par. Para personas que quieren proteger bien, excelentemente bien, su sistema inmune, pues nutrirse. Ahora les voy a dar otra combinación también, vamos anotando. Se llama, son tres ingredientes, NAC, es una abreviación de N-acetil-cisteína. NAC, N-A-C. También lleva glutatión y ácido alfalipoico. Para fortalecer bien los bronquios, ¿eh? Porque ahí es donde nos afecta principalmente bronquios inflamados, pues la respiración ya no es eficiente porque pues mucha mucosidad que se descompone, decimos, se vuelve pus. Bueno, se la repito. Lleva NAC, que es definitivo. Nutrir, vitaminar. No, esa es una muy buena idea. ¿Verdad? Bueno, la clave es 2064. 2064 es la clave de estos dos suplementos estupendos que hay que tomar en cuenta porque esto no cede. Así es de que hay que aplicarse de una vez, pero fortaleciendo, no a la mera hora, pues. Ya uno se defiende menos, pero cuando uno está bien prevenido, bien fortalecido, bien equipado, pues ya rechazamos los males con más facilidad. Bueno, entonces hay que tomarse, fíjese que cada uno de los paquetitos que traen estos suplementos, trae las tres capsulitas al interior. Entonces uno se toma en la mañana un paquetito de una caja y otro paquetito de tres en la tarde. Y así ya tenemos una manera muy eficiente de vitaminarnos, con vitaminas, con vitaminas, con minerales de protegernos, ¿no? Eso nos ayuda mucho, ¿no? Porque aparte se nos quita el cansancio. Respiramos bien, oxigenamos perfecto y esto hace que pues el cuerpo esté bien fortalecido. Bien, más al corte regresamos. Bien, continuamos. La manera acertada de utilizar nuestros recursos, desde luego, pues es siendo atinados en la elección de la planta. Por fortuna las plantas están muy estudiadas y se sabe exactamente cuáles son sus acciones terapéuticas. Por eso es que uno menciona la estrategia, ¿no? Ya conocemos el padecimiento, cuáles son sus manifestaciones, cómo reconocerlo, cuáles son sus síntomas, sus signos. También sabemos cuáles son los factores, ya los tenemos entendidos para evitarlos, ¿no? Por ejemplo, la gente que fuma, la gente que inhala substancias de cualquiera, ¿no? Porque a veces es laboralmente, pero a veces es por adicción a ciertos materiales solventes, los andan oliendo, van amolando sus pulmones bastante. Bueno, puede ser la contaminación también a estar habitando en ambientes muy contaminados con poca resistencia pulmonar. Bueno, si hay una reacción de los pulmones, decimos que bueno, nosotros los hervularios, porque quiere decir que están trabajando, se están quejando. Ya cuando no sentimos nada, a pesar de estar en un ambiente muy contaminado, significa que ya se malacostumbraron, ya se resignaron. Ya el padecimiento, pues, se cronifica. La solución se aleja mucho. ¿Por qué? Porque puede venir exactamente un cáncer pulmonar, ¿verdad? Una neoplasia. Algo grave. Vamos a evitarlo. Atendiéndonos con prontitud. Sobre todo con esas plantas que son muy tónicas. ¿Qué es lo que buscamos en nuestros pulmones? Si están todos desgastados, todos agotados, todos con tejidos cicatriciales, ¿no? De tantos eventos o padecimientos que no hemos logrado recuperarlos, porque de una viene la otra. Y luego otra vez recaemos, ¿no? No. Lo que hay que hacer ya es fortalecerlos, ¿no? Adelantarnos al padecimiento. Adelantarnos es una idea muy sabia, ¿no? La gente lo dice. Entonces, pues, vamos a utilizar esta planta. Podemos hacer nuestra combinación que hacemos diariamente, pero esta planta también se puede utilizar sola, ¿no? Entonces, líquen lechuga, claro, estamos hablando de pulmonaria porque es un hombre binominal o binomial o que vos decías antes, científico, ¿no? Lo varia pulmonaria. Pero nosotros aquí en México le decimos líquen lechuga. Por eso es un líquen y ya lo explicamos el por qué, ¿no? La simbiosis de un alga y un hongo para sobrevivir y sumar propiedades. Aquí también es muy importante, ¿no? Dos géneros que se suman, pues, pues, enriquecen bastante este tipo de pareja, ¿no? Entonces, pues, más propiedades. Por ejemplo, esta planta se utiliza para, claro, ya lo dijimos, enfermedades crónicas de los pulmones. Para la gente que decimos que tiene tisis, ¿no? O sea, muy débiles, ¿no? Muy fragilizados. Catarro. Es un espectorante. Entonces, cuando se está manifestando una tendencia asmática, pues, tiene que ver con los bronquios, ¿no? Que están fragilizados. Esto lo podemos utilizar mucho en tos infantil. Bueno, cuando utilizamos en tos infantil quiere decir que en personas fragilizadas o bien de edad avanzada también va a ser muy útil. Es un antioxidante. Siempre que decimos esta palabra entendemos que estamos renovando, ¿no? Que estamos regenerando. También son plantas con esa acción terapéutica interesante que solamente en las plantas se da un regenerador celular, ¿no? O sea, cambiar células. ¿Qué quiere decir? Cambiar tejidos que ya están demasiado maltratados, avejentados, fuera de utilidad. Por nuevos, ¿sí? El cuerpo puede hacer eso. Lo hace constantemente. Nos renovamos constantemente siempre y cuando todo esté bien. Si no, pues, habrá que buscar este estado tan apropiado de nutrir el cuerpo, los órganos, para estar nuevamente con esa longevidad que siempre que ansiamos. No está mal. Bueno, vamos a escuchar a Rubén. Más tiene comentarios bastante todavía de esta planta. Adelante y bienvenido. Muchas gracias, maestro, por la invitación y por la oportunidad de hablar de esta maravillosa planta. Con respecto a los usos terapéuticos del Ica en lechuga, tenemos que elimina infecciones causadas por hongos en la boca y en la lengua, especialmente cuando se padece candidiasis. El Ica en lechuga se ha usado para tratar enfermedades del cuero cabelludo. Sí, es muy útil para darle fortaleza al cabello, darle brillo, darle sedosidad al cabello. Bueno, todavía se usa como ingrediente en shampoos anti caspa. Es parte de los datos curiosos que tiene este Ica en lechuga. Ahora bien, el Ica en lechuga fue consumido para aliviar el hambre durante la guerra de Bosnia y Herzegovina por sus altas cualidades nutritivas. Ahí tenemos el gran valor que tiene esta planta, que además de ser medicinal, pues también es muy nutritiva. En la medicina tradicional es usado para el tratamiento de enfermedades como hemorroides, ya que tiene efectos hemostáticos, detiene el sangrado en el caso de hemorroides y tiene cualidades astringentes. Muy útil y actúa muy rápido para el tratamiento de hemorroides. Bronquitis, como ya bien se dijo, haciendo hincapié en lo que ya usted ha dicho maestro, tuberculosis, pero también la pueden consumir con toda confianza las personas diabéticas, ya que tiene la capacidad de regular los niveles de glucosa en sangre. Bien, a lo largo del mundo se utiliza, es una planta cosmopolita, se da en diferentes regiones del mundo. Por ejemplo, en la medicina tradicional de China, el Ica en lechuga es usado como terapia contra el cáncer de tiroides. Se puede utilizar en todas aquellas personas que sufren de hipertiroidismo, hipotiroidismo, ya que es una planta estimulante glandular, de ahí que puede favorecer el buen funcionamiento de la glándula tiroides. En la medicina tradicional de la India se usa como afrodisiaco, es excelente para recuperar la vitalidad y reducir la fatiga. en esta medicina, en la medicina de la India también se utiliza o es indicado para mejorar los síntomas de la hiperplasia benigna prostática, es decir, cuando la próstata presenta un agrandamiento, los caballeros lo pueden utilizar en los problemas de eyaculación precoz. Tiene variados usos, además el Ica en lechuga calma la mente, especialmente cuando se tiene mucho miedo, se tiene mucha incertidumbre, las personas que sufren de anorexia, que tienen el miedo a subir de peso, calma su mente, las tranquiliza y les permite pues otra vez recobrar el apetito, ya que este tipo de personas sienten repulsión hacia el alimento, entonces con esto podemos ayudarlos de una excelente manera. Aquellas personas que han tenido alguna quemadura, han sufrido de alguna herida, pues también se puede aplicar directamente la planta del Ica en lechuga, bueno hay que darle un proceso de sanitizarlo, se pone un comal y ahí se coloca el polvo de la planta, se le da lo que se le llama una tatamadita, después se coloca en un salero y se puede esparcir en heridas, en llagas abiertas, en úlceras rebeldes, ya que tiene un efecto poderoso cicatrizante. Lo pueden utilizar los niños que sufren de obesidad infantil, ya que dentro de las muchas propiedades que tiene esta planta maravillosa, pues es un gran eliminador de peso. ¿Qué órganos fortalece? Bueno, fortalece los riñones, además de que rompe piedras que se puedan alojar en la vesícula, que se puedan alojar en los riñones, favorece muy bien el funcionamiento de la vesícula biliar, ya que promueve la secreción de bilis y fortalece el hígado, sobre todo en personas que abusan de alimentos impropios, que consumen bebidas alcohólicas, pueden depurar todo su organismo a través de esta maravillosa planta. Ya por último, pues tenemos que esta planta eleva el sistema de defensa frente a todo tipo de ataques de microorganismos. Bien, haciendo hincapié en esta maravillosa información, las personas que refieren tos, tos con flema o tos seca, tos persistente, pueden hacer uso de líquen lechuga. Así pues, las personas que refieren sensación de falta de aire, bueno así lo manifiestan, lo expresan los pacientes, es que siento que me falta el aire, siento que me ahogo, que me puede recomendar. Es ahí cuando se les da esta planta para que sus pulmones recobren la fuerza, además de aumentar su capacidad pulmonar. Las personas ya lo mencionamos de manera oportuna, que sufren asma, ¿cómo es que les ayuda? Bien, tiene una capacidad de abrir los bronquios, recordemos que en este tipo de padecimientos las personas sienten la opresión en el pecho y los bronquios se cierran. Lo que hace esta planta es permitir mayor ingreso de aire hacia los pulmones y con esto pues corregir los trastornos de asma en los niños, que es muy común el asma infantil y la irritación de garganta, cuando se siente atrás de la garganta, pues la flema, tiene cualidades el líquen lechuga antiinflamatorios. Se ha ocupado por mucho tiempo en problemas de artritis, cuando las personas tienen esta inflamación en las articulaciones, esta inflamación que los postra reduce su movimiento, ya no pueden sujetar con fuerza las cosas, hay que usar el líquen lechuga. El líquen lechuga se ocupa mucho en el campo, por ejemplo, cuando las personas sienten los ojos hinchados, lo que hacen es preparar la infusión del líquen lechuga, inmediatamente pues embeben una tela limpia, por ejemplo una manta de cielo y la colocan directamente en los ojos, esto ayuda bastante para cuando se tienen los ojos muy irritados, muy inflamados, inmediatamente se siente el beneficio en la vista, en los ojos y es de gran utilidad. En el campo pues es muy común que se le dé a los animales enfermos, cuando los campesinos pues ven que sus animales de crianza están enfermos, principalmente de alguna afección respiratoria se les da, ya que esto es de uso muy antiguo, era muy recomendable hacer esto, bueno no sólo es para los animales, también para la gente que lo desea aprovechar, es una planta muy propia para los niños, muy bondadosas sobre todo, con mucho éxito en aquellos niños que tienen bronquitis. Bueno, ahora tiene más información el maestro Rodrigo Monaragón, adelante maestro. Claro que sí, estamos viendo de que realmente cuando uno desea vías respiratorias que tengan fortaleza, que se defiendan eficientemente a través de los recursos del sistema inmune, no hay nada mejor que las plantas, porque son nutritivas, son vitalizantes, son vigorizantes, los órganos lo renuevan, es muy importante, porque en ocasiones pues ya están muy agobiados, muy acabados, es un excelente recurso, líquen lechuga, no se les olvide. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, damos los números telefónicos para que ella empiece a llamarnos, ya estamos aquí atentos a recibir sus llamadas, sus solicitudes para hacerle sus fórmulas con gusto, claro, encantados de hacerlo. No se le olvide que para más rápido, pues necesitamos que nos proporcione un correo electrónico para enviarlo al mismo, para que le vaya la estructura completa de la fórmula, sin dudas. Nuestra fórmula de todas maneras la colocamos para que usted la visualice en nuestra página y bueno, ahí mismo usted puede reenviar a un amigo o bien puede adquirir los ingredientes de su fórmula. Tiene buscador para que usted con el padecimiento pues se encuentre rápido cuál es la fórmula testimoniada que usted requiere. Una breve explicación exactamente para ver si es coincidente con los síntomas y bueno, ya usted puede pedirla directamente por nuestra tienda en línea para que le llegue hasta las puertas de su hogar a la brevedad posible para que usted inicie su tratamiento prontamente. Bien, la página es www.lavozdelangeldetusalud.com.mx www.lavozdelangeldetusalud.com.mx Twitter, usted puede comunicarse por Twitter, arroba la voz guión bajo del ángel o puede comunicarse por Facebook, el ángel de tu salud de México. Bien, aprovechamos para mencionar nuestros patrocinadores. Tienda en Charco, Estado de México. Tienda autorizada en esa bella ciudad de Charco, Estado de México. Bien, anotamos por favor la dirección en la siguiente. Avenida Coctemo 36 Poniente, zona centro, entre calle Riva Palacio y calle Palma frente al Banco HSBC. En Charco de Díaz Cobarribas, Estado de México. El teléfono 55-59-82-7372. 55-59-82-7372. En Texcoco, Estado de México. Nicolás Bravo 214, primer piso, colonia centro, entre Fray Pedro de Gante y Leandro Valle. Y a cuadra y media de la catedral frente a Copa del Texcoco. La dirección es esa. Y el teléfono anotamos. 59-56-88-67-76. 59-56-88-67-76. Tienda en Zumpango, Estado de México. Plaza Juárez, número 40, primer piso, barrio de San Juan, entre calle Mina y José María Morelos, frente al Palacio Municipal y junto a la parroquia de la Purísima Concepción. Anotamos el teléfono. 59-16-11-5106. 59-16-11-5106. En Villa Nicolás Romero, Estado de México. Tienda autorizada en calle Niños Héroes sin número. Entre la avenida 16 de septiembre y cerrada de Niños Héroes. Para mayor referencia está cerca de Telmex. Frente a los muebles rústicos, Colonia Hidalgo, allá. Villa Nicolás Romero, Estado de México. Teléfono. Anotamos. 55-16-60-01-19. 55-16-60-01-19. Centro de asesoría herbolaria en Pachuca, Hidalgo. Calle Bolivar Rojo Gómez, número 111, Colonia de Cuesco. Primer piso. A cuadra y media de la terminal de autobuses. Ahí frente a los semáforos, frente a la gasolinera. El teléfono. 771-719-9790. 771-719-9790. Bueno, vamos a escuchar a Rubén. Más tiene comentarios bastantes todavía de esta planta. Adelante y bienvenido. Bueno, pues es momento para también indicarles que el líquen lechuga lo pueden utilizar mezclado con miel, ya que es uno de los principales ingredientes para la elaboración de jarabes para la tos. Bien, ¿qué otros usos se le da a esta planta líquen lechuga? Se puede ocupar con mucho éxito, ya que actúa muy rápido en afonía, cuando las personas que trabajan con su voz necesitan fortalecerla. Por ejemplo, los maestros, los que se dedican a dar conferencias, la gente que se dedica a comunicar, puede mejorar su voz a través del consumo, a través de este, del uso de líquen lechuga. Adelante, maestro. Claro, pueden utilizarlo para secuelas, secuelas de otros padecimientos o infecciones virales bastante severas. Con esto se recuperan. Decimos que es una planta, un tratamiento que estamos haciendo post viral, ¿verdad? Después de una infección viral, pues no quedamos igual. Entonces necesitamos fortalecernos y esa es la fórmula. La voy a hacer de una vez. Aparte de que pueden utilizar la planta, también pueden utilizarla en fórmula. Y la fórmula es esta. Anotamos. Líquen lechuga, chicalote, paraca, escamonea, rosa de castilla, cedrón. Líquen lechuga, chicalote, paraca, escamonea, rosa de castilla, cedrón. Mezclamos las plantas juntas por puertas iguales. Ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua. Diez minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Ahora los suplementos. Omega 3, 6 y 9. Orégano de monte. Ácido aranquidónico con omega 7. Chitaque. Nuevamente. Omega 3, 6 y 9. Orégano de monte. Ácido aranquidónico con omega 7. Chitaque. Una de cada una, antes de cada alimento. Y adicional, coatecobate con própolis. Elixir. Coatecobate con própolis. Un vasito dosificador en la mañana, levantarse y antes de acostarse. La clave. 18.23. 18.23. Vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Vamos a dar asesoría volaria a las personas que nos llaman en pie telefónica. Así que iniciamos. ¿Con quién hablo? Dios lo bendiga por recibir mi llamada, doctor. Muchas gracias. Soy Hermelinda González. Bueno, de tus órdenes. Soy de acá de Altamira, Tamaulipas. Sí. Me atiendo con gusto. Gracias. Mire, mi problema es que hace 10 años he padecido de depresión. Sí, depresión. Moderada, según el especialista, el psiquiatra me dice que es depresión. Moderada. Moderada. Sí, correcto. Sí, doctor. Pero me ha estado dando bastantes antidepresivos, pero ninguno me cae, ninguno. Me da el alprazolán, tengo 10 años de estar tomando alprazolán para dormir, pero yo no descanso. Entonces, hace 8 años yo perdí el sueño. Es que yo cuidé a mi madre muchos años con el Alzheimer y fui perdiendo y luego menopausia y todo eso se me juntó. Y ya tengo 8 años de que yo ya no sé lo que es sueño, yo no bose eso, yo no puedo ni llorar. O ahorita tengo un año, dos meses, que tengo un dolor fuerte en el cuello, lado izquierdo. Entonces, me duele hasta el hombro y hay veces que me baja hacia la espalda, lado izquierdo. Correcto. Entonces, del mismo dolor creo yo que de eso me sube y me baja la presión. Hay ratos, hay días que lo traigo baja, hay días que lo traigo normal porque yo no soy interpensa. Entonces, el dolor de cabeza, tengo ya dos meses con ese dolor de cabeza, no tan fuerte. Hay veces que me duele en exceso, hay veces que es más leve, pero no se me quita el dolor, doctor. Y si estoy así en silencio, escucho un zumbido así como de un carro que está muy lejos. Correcto. Y no tengo sueño para nada, me acuesto cansada y me levanto cansada. Tengo ganas de hacer el quehacer, tengo, pues yo soy positiva, doctor. Claro. Pero me siento muy cansada. Bueno, vamos a fortalecer tu organismo, pues lo que necesitas es fortalecerlo también. Aparte tengo unas bolitas como unas canicas del ombligo hacia abajo antes de la ingle. En el lado derecho tengo tres bolitas y en el lado izquierdo tengo una como caniquita, como una canica. Sí, comprendo. Bueno, pues vamos a atenderte entonces. Hagamos la fórmula. Ahora utilizamos los siguientes, salvia de bolita, teotomí, zapote blanco, las hojas, bretónica, damiana de guerrero también, hojas de guayapo. Entonces vamos a mencionarlo de nuevo. Salvia de bolita, teotomí, hojas de zapote blanco, bretónica, damiana de guerrero, hojas de guayapo. Bueno, mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor. Pues hay que tomarlo como agua de uso. Ahora vamos con suplementos. Utilizamos clorofila natural, levadura de cerveza, alcarabea, malungay con inositol. Te menciono otra vez, clorofila natural, levadura de cerveza, alcarabea, malungay con inositol. Bueno, de estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Atiendo a la siguiente persona. ¿Con quién hablo? Con Silvia Ayala, mire. Hablo para solicitar amablemente una fórmula para mi mamá. Con gusto, mujer. Adelante, te escucho. ¿Qué edad tiene tu mamá? Tiene 77 años. 77 años. ¿Cuánto pesa? 64 kilos. 64 kilos. ¿Y cuál es su estatura? Uno cincuenta y cuatro. Bueno, ahora dime, ¿qué le sucede? Mire, ella padeció casi 25 años con hipertensión y hace 5 años le diagnosticaron insuficiencia cardíaca. Ella pues había estado bien, solo que el año pasado le retiraron los... Los, este, el furexenille y este, no lactona. Sí. Y empezó a decaer, y total que le dio neumonía hace un año. Sí. Y sí se le complicó porque también padece de... ¿cómo se llama? De diabetes. Sí. Y entonces se puso muy mal, total que bajó 10 kilos de peso. Sí. Y, este, y bueno, también le diagnosticaron EPOC. Sí. Y ahora, y bueno, ya hace 10 años tiene hernia yatal, que no se le... Ella no hizo operancia, pues luego vuelve a salir otra vez la hernia. Sí. Y, este, ¿qué más tiene? Tiene cataratas, pero no se las pueden operar porque por el problema de la insuficiencia cardíaca. Sí. También tiene inflamación crónica intestinal, que también es de hígado y de círculo inflamados. Bueno. Tiene estrenimiento. Sí. Tiene cansancio, dolor de espaldas, problemas para dormir, se le olvidan las cosas. Sí. Y en el último estudio, este, de diciembre, pues yo estoy muy preocupada porque salió con creatinina de 1.09, 56 de urea y 26.4 en algo que dice BUN. Bueno. También dice que percibe mal olor en su orina y tiene depresión moderada. Sí, está bien. Ahora vamos a hacerle su fórmula, pues, para sacarla, pues, de esa encrucijada. Anotamos, utilizamos lo siguiente, utilizamos gurma, hinojo, llantén de agua, mercadela, té yaqui, también lo agregamos, malvavisco. Ahora sí. Por lo siguiente, gurma, hinojo, llantén de agua, mercadela, té yaqui, malvavisco. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua. 10 minutos de hervor, se toma como agua de uso. Bueno, ahora vamos a utilizar suplementos. Bien, anotamos, utilizamos azíbar. Entonces, azíbar, hipérico, ortiga con vitamina D3, lactobacilos acidófilos. Bueno, nuevamente, azíbar, hipérico, ortiga con vitamina D3, lactobacilos acidófilos. De estas cápsulas, una de cada una y se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte, atiendo a la siguiente persona. ¿Con quién hablo? Betty. Betty, a tus órdenes, ¿en qué te ayudo? En mis exámenes de laboratorio salí con 200 de triglicéridos. De hecho, peso 61 kilos y tengo 43 años. A ver, otra vez, espérame, despacito. ¿Qué edad tienes? 43. 43, ¿cuánto pesas? 61. 61, ¿y tu estatura? Es 1,59. 1,59, ahora sí. En tus exámenes que te hiciste de gabinete, saliste con... 200 de triglicéridos. 200, sí, ¿qué más? Y de glucosa, no sé si usted bien dice 90.4. 90.4, un poco abajo, pero no hay problema, ¿qué más? Este, ya los demás ya están bien, pero los triglicéridos los vengo arrastrando desde hace un año que me mandaron a hacer los estudios y ya no fui, porque según estoy esperando que se pase la pandemia, pero no pasa. De hecho, tengo malestar del lado izquierdo, por donde está la vejiga, me había dicho el doctor que se me inflama el intestino, por eso voy mucho al baño, porque me aplasta la vejiga y voy cada rato al baño, cada rato, cada rato. Bueno, ¿qué otra cosa tienes? Y este, pues es eso, es eso, nada más. Bueno, entonces tienes inflamación intestinal también, según te diagnosticaron, ¿no? Sí, 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 la inflamación, porque se me inflama y se me... sí, se me inflama más que nada, se me inflama mucho y repito mucho la comida. Lo siguiente anotamos, utilizamos raíz de china. Utilizamos temazagua, corteza de encino, hierba de la golondrina, tarapeni, hoja santa. Menciono de nuevo, raíz de china, temazagua, encino, hierba de la golondrina, tarapeni, hoja santa. Bien, de estas plantas, mezclamos por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un hito de agua, 10 minutos de hervor. Se hierve 10 minutos. Se toma como agua de uso. Ahora vamos a utilizar el recurso de los suplementos. ¿Qué cápsulas ocupamos? Las siguientes, utilizamos olivo en cápsula, calea realeofilizada. Vamos a utilizar también DHA con vitamina E, té verde. Nuevamente, olivo en cápsula, calea realeofilizada. También vamos a utilizar té verde. Bueno, de estas, una de cada una se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Bien, ya nos vamos. Gracias por su atención. Gracias por su compañía. Gracias a Rubén Martínez, gracias por tu participación. Gracias, maestro. Bien, nos pedimos con una frase de Malala Yusafi. Dijo así. Parte de la naturaleza humana es que no aprende la importancia de nada hasta que se nos arrebata algo de nuestras manos. Valoremos lo que tenemos ahora. Hasta luego. Que estén muy bien. Este fue su programa El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación. El Ángel de tu Salud